Muy tristes los últimos días de Xavier Ortiz, muy lamentable la situación, tocó fondo y le puso fin a sus angustias. Y te cuento todos los detalles aquí, en Famosos al Día. Lamentablemente en la tarde de este lunes 7 de septiembre una noticia conmocionó al mundo del espectáculo y es que el ex Garibaldi Xavier Ortiz perdió la vida a sus 48 años de edad en Guadalajara. Esto causó mucha conmoción porque por su edad nadie se esperaba esta situación. Obviamente su partida sorprendió a sus amigos, a familiares por la edad que tenía, porque no padecía ningún tipo de enfermedad y esto obviamente nadie se lo esperaba. Las autoridades locales presumen que el actor se quitó la vida y así lo informaron al diario Reforma. Esto es lo que se ha dado a conocer alrededor del caso. Poco se sabía en realidad sobre lo que había pasado, aunque ya las autoridades mexicanas a partir de que salieron de la casa donde se estaba quedando el artista, ellos ya habían dado a conocer ciertos detalles sobre ese lamentable suceso. Ellos incluso habían relatado cómo fue que habían encontrado el cuerpo del actor en esa casa, cómo había sido la situación, con detalles muy claves, muy básicos, pero al final detalles que definitivamente marcan la diferencia. Ellos decían, recibimos un reporte del hallazgo de una persona suspendida en una casa habitación, aviso de un familiar. Al arribo ya lo localizan en la planta alta del domicilio suspendido de una escalera tipo caracol de metal con un fajo o un cinturón. Y así fueron las palabras que dijeron a los medios de comunicación, a lo que sería la versión oficial del momento que ellos encontraron el cuerpo del actor. Incluso los agentes fueron cuestionados sobre el respecto de cómo habían sido los hechos, el lugar de los hechos donde se habían encontrado algún tipo de mensaje, algún tipo de explicación que diera a conocer por qué había tomado esa decisión, una carta, algo que reflejara algún mensaje. Pero uno de ellos respondió de momento no y tampoco señalaron que hubiesen encontrado algún tipo de sustancia ilícita, alguna bebida alcohólica, simplemente no se localizó absolutamente nada. Y aparentemente Xavier estaba solo en su casa y un hombre quien dijo ser su primo fue el que lo localizó ya sin vida. Mientras que un paramédico comentó entonces que tenía de una a dos horas de haber perdido la vida cuando lo encontraron, cuando finalmente llegaron a lo que sería el lugar donde se encontraba a Xavier. Ellos inspeccionaron todo el lugar y de momento pues la hermana de Xavier también, del mismo modo ella habló a través de las redes sociales. Olga Ortiz Ramírez confirmó a través de Twitter que el cantante se había quitado la vida. Ella lo puso de esa manera muy... La criticaron incluso la manera en que ella lo dijo. La familiar del artista dio a conocer que el cuerpo de Xavier Ortiz se encontraba incluso en servicio médico forense y que ella estaba en camino a Guadalajara por no se encontraba en esos momentos allí. Estaba en camino para ver qué era lo que había sucedido para enterarse de todos los pormenores. Pero hasta el momento no se había dado más información. Olga Ortiz incluso agradeció a los usuarios de Twitter por todas las condolencias que había recibido. Pero pidió respeto también a la memoria del vocalista y al exesposo de Patricia Monterola. Ella comentó de hecho, la manera por qué la criticaron fue porque ella dijo Mira, soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se quitó la vida. Estamos en shock. No sabíamos esto. Dijo, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, también por la falta de ingresos y por una separación muy tormentosa que estaba experimentando. Entonces incluso dijo que también acababa de vender su casa por lo que tenía dinero. Entonces dice que estaban muy sorprendidos por ver esa situación y que ella iba rumbo a Guadalajara para ver qué era lo que había sucedido. Recordemos también que hace algunos meses él había dado una entrevista y había señalado que por la misma crisis sanitaria él estaba vendiendo cubrebocas, estaba vendiendo gel antibacterial y que esto, la misma crisis sanitaria lo había afectado mucho en cuanto a su nivel económico. Pero bueno, lamentable noticia son más los detalles que están revelando sobre el caso y queríamos hacérselos llegar porque sabemos que ayer dimos la noticia y que las personas quedaron muy conmocionadas, al igual que nosotros, por no saber qué era lo que había sucedido y hasta los momentos esto es lo que se maneja. Ya sabes, suscríbete a nuestro canal y ya sabes que vamos a mantenerte siempre el día acá, en Famosos al Día.